Este es el puente El Pípila, aquí en San Miguel de Allende, y es una de las obras que hicimos en tiempo récord para reactivar la economía y generar empleos rápidamente. A pesar de los recortes del gobierno federal, con el Plan Acción Guanajuato, invertimos más de 6.500 millones en obra pública con recursos propios. Y aunque estamos viviendo la peor crisis económica del mundo, aquí en Guanajuato tenemos buenas noticias. Con los 2.400 millones de dólares que llegaron como inversión extranjera, habrá más de 29.000 nuevos empleos. Tercer informe de gobierno. Aquí sí, trabajamos unidos. Aquí sí, reactivamos la economía. ¡Gracias! ¡Gracias!